La próxima semana la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca iniciará el proceso de desinfección en el municipio de Arauca debido a que es uno de los que más casos de COVID-19 presenta positivos. A partir de la próxima semana apenas inicia el toque de queda a las 5 de la tarde se van a empezar a desarrollar actividades de desinfección con hipoclorito de sodio al 0.5% de la calle 15 a la calle 25 y de la carrera 19 a la carrera 22 que nos abarca toda la área comercial zona bancaria del municipio de Arauca. Andrés Cuervo, jefe de ETB de la Unidad de Salud de Arauca dijo que por el momento se hará la desinfección en el centro de la ciudad. Por ahora solamente se va a hacer en el centro de la ciudad o en zonas que empecemos a evidenciar que se acumulan casos. El funcionario manifestó que también se realizará la desinfección en sitios sensibles como se ha denominado la plaza de mercado y algunos otros entes del gobierno departamental y municipal. Tenemos también unos sitios que denominamos sitios sensibles, los ancianatos, escuelas en el momento que se llegara a abrir o necesitar, toda la zona de paso de los migrantes. Y todo aquel sitio donde se acumulen personas principalmente. Instituciones públicas, alcaldías, gobernación, enelar, empresas de distinta índole que agrupen personas se van a desinfectar. También se realizará una limpieza en el sector del foro de los libertadores donde se viene presentando aglomeraciones de personas. Se va a trabajar primero con una limpieza y luego se va a realizar un proceso de desinfección con apoyo de la policía para poder tener a disposición toda esa zona. El jefe de ETB de la Unidad de Salud de Arauca dio algunas recomendaciones para la comunidad del departamento de Arauca. Sin lugar a dudas la principal recomendación es respetar los decretos impartidos por las distintas alcaldías. Para nosotros es claro que se permite solamente la circulación de un taxi, por cada taxi solamente máximo dos personas. Y lo mismo para los vehículos de transporte particular que realizan distintas funciones de traslado, de compras, de víveres, inclusive desplazamientos a la sábana máximo dos personas. Es lo establecido por el decreto. Respetar los horarios de toque de queda, respetar el distanciamiento social y sobre todo el uso obligatorio del tapabocas. Los habitantes del departamento de Arauca deben de tener conciencia que el COVID-19 se encuentra en Arauca y hay que tener todas las medidas de bioseguridad.